En medio de esta situación, EPM habilitó la precarga por la vida como una nueva medida con el fin de hacerle frente a la contingencia del COVID-19. Para hacer la recarga, solo se necesita enviar un mensaje de texto con el número del medidor al 890-115, repito, 890-115. Podrán recargar hasta 130 kilovatios de energía. Juan Felipe Valencia, vicepresidente comercial del grupo EPM, nos cuenta los detalles. Soy Juan Felipe Valencia, vicepresidente comercial del grupo EPM. Seguimos avanzando en las medidas para mitigar este impacto del reglamento preventivo obligatorio. Además de las medidas que ya habíamos tomado desde la semana anterior, podemos indicar hoy que más de 25.000 familias que tenían los servicios suspendidos se encuentran ya con ellos habilitados. 100% de las familias que no tenían el servicio de agua hoy lo tienen y seguimos avanzando de manera decidida en la reconexión de energía y gas. Importante también anotar que durante este periodo de tiempo no estamos suspendiendo los servicios. Y para las familias que tienen el servicio de prepago de agua y prepago de energía, son un poco más de 265.000 familias en energía y 25.000 en aguas. Pues la noticia hoy es que habilitamos la precarga por la vida. Habilitará entonces para el servicio de energía a través del mecanismo que hoy utilizan para las precargas, enviando el número del medidor al mensaje de texto 890-115. Y se retornará un mensaje con un código del PIN, ingresarán en su medidor prepago y les permitirá tener 130 kilovatios, que es ampliamente suficiente para pasar la contingencia. Estos valores se dividirán luego en la deuda que hoy ya tienen y que con cada recarga posteriormente abonarán. Para el caso de aguas deben acercarse a un punto de recarga donde tradicionalmente lo hacen y la precarga por la vida tendrá 30 metros cúbicos, que es mucho más del consumo de dos meses. Entonces ahí podremos tener la posibilidad de disfrutar el servicio para energía y aguas a los clientes y las familias prepago. Seguimos con la acogelación de los intereses de mora, la suspensión del cobro de las cuotas de financiación del crédito Somos y las demás. Y entonces aquí seguimos sumando este paquete de alternativas y de medidas. Algo importante, lo que mencionaba el gobierno en el día de ayer, es que los Estados Unidos tendrán la posibilidad de financiar a 36 meses, hasta 36 meses, con una tasa del 0% de los consumos de este mes, una vez finalizada la emergencia. EPM sigue entonces comprometida con el bienestar de la comunidad y seguimos aportando para las soluciones.